Hemos creído oportuno traer a debate el tema de la renta básica ciudadana, que no es un tema nuevo, sino es un tema viejo, pero que sí, en este momento, tiene bastante actualidad. Sí que queríamos decir que la Plataforma por la Defensa de la Renta Básica nació un poco en respuesta a una modificación que hubo con respecto a la renta básica, que ya no existe y se modificó y nació lo que es la renta de inclusión social. Eso supuso que miles de familias salieron fuera del sistema de protección al endurecerse los requisitos de acceso. Entonces, nosotros nos llamamos Plataforma de Renta Básica porque defendíamos lo que existía anteriormente, que se llamaba renta básica. Hemos superado ya hasta ese concepto y hemos trabajado durante todo este tiempo, tres años, intentando modificar la ley y que llegue la renta básica a todas las personas que no tienen recursos económicos. En contraposición un poco con lo que nos va a decir Iñaki Lulibarri, esto es una renta básica condicionada, condicionada a unos requisitos que fundamentalmente es no tener X recursos económicos. Iñaki Lulibarri nos va a hablar de lo que es la renta básica universal o ciudadana. Iñaki es economista, es miembro de la red de la renta básica universal y también es sindicalista. Entonces, yo creo que nos va a hablar de conceptos como que se habla mucho en relación de la renta básica ciudadana, que puede fomentar el parasitismo. Hablará también del tema de los subsidios, como pueden ser las rentas de inclusión. Hablará si es posible en países que no son ricos, incluso cómo se financia y un poco también de la diferencia entre trabajo y empleo. Posteriormente, Viquen de Ibadea, de Bildu, nos comentará un poco qué piensa del tema de la renta básica ciudadana y si hay alguna propuesta al respecto. Posteriormente, Alberto Lavarga, de EQUO, también nos comentará, seguirá Isabel Arambudú, de Geroa Bay, Chema Mauleón, de Izquierda Esquerra y Miquel Buil, de Podemos. Hemos invitado también a UPN y PP, no han contestado al ofrecimiento de venir aquí. Invitamos al PSN y ha dicho que tenía una reunión en el baluarte hoy y que no podían acudir. Entonces, bueno, si os parece el formato va a ser, Iñaki va a hablar como unos 20 minutos de lo que es la renta básica ciudadana y posteriormente los ponentes van a hablar como ocho minutos. La idea es que pueda haber debate posterior sobre todo este tema que parece interesante. Entonces, paso la palabra a Iñaki y agradecer a todos los ponentes y a todo el público que habéis venido un poco a escuchar y a reflexionar sobre este tema. Bueno, buenas tardes. El tipo de reflexión que yo incluso le he pasado por escrito para que se pueda utilizar, que yo estoy haciendo en charlas como estas, les comentaba a la gente de Cataluña, de la red renta básica, que estos sí que están cansados y cansadas de dar charlas, en Euskal Herria hemos dado muy pocas charlas hasta este momento. Pero en este momento la gente de la red renta básica, que estamos por aquí, estamos muy, muy absorbidos porque el tema de la renta básica después de las últimas elecciones al Parlamento Europeo se ha puesto muy de actualidad. Yo creo que tiene actualidad política porque partidos políticos lo han metido en su programa, porque efectivamente la crisis ha sacado a la luz que los modelos de rentas condicionadas que tenemos, tanto el que tenéis en Navarra, antes estábamos comentando en el año 2014, en Navarra han pasado unidades de convivencia por la renta de inclusión social, que tenéis 11.000 y pico personas, 11.700 unidades de convivencia, con una media de 7.000 al año. En la comunidad autónoma vasca es impresionante la cantidad de gente que permanentemente está accediendo, ya estamos en febrero en 66.072 unidades de convivencia, que son más de 150.000 personas. Es el doble que la gente que tiene algún tipo de prestación. En la comunidad autónoma ya solo hay un 48% de gente parada con prestación y la mitad de ella es, además, prestación de subsistencia, los 426 euros del subsidio. Y esos modelos siguen manteniendo la pobreza. Entonces, esto yo creo que es una de las cosas que también nos está ayudando a que la reflexión de la renta básica esté ocupando más espacio que el que ocupaba en el pasado. El tipo de reflexión que me interesa hacer tiene como dos partes. No como, tiene dos partes. Hay una primera, que la voy a pasar bastante por encima, pero que cuando discutimos entre gente sindicalista tiene una enorme importancia, una enorme importancia, luego en el debate lo podemos sacar más, y es la que llamo desmitificación del empleo. Si no somos capaces, ya no solo la gente sindicalista, pero sobre todo la gente sindicalista, hay mucho más en estos momentos en que ya nos están vendiendo la de todas las salidas de la crisis, es decir, cuántos empleos se van a crear, se hablan de 800.000 en el año 2015, 440.000 empleos se han creado con un crecimiento del PIB de menos del 2%, del 1,4% en el año 2014, y nadie se preocupa de preguntarse qué tipo de empleo es. Lo importante es el empleo. Entonces, la desmitificación del empleo es completamente necesaria. Explicaré algunas cosas. Y luego, en la segunda parte, me dedicaré a rebatir lo que son los tópicos anti-renta básica. Algunos de estos tópicos, en otra época, han tenido razón, porque efectivamente, por ejemplo, el de que la renta básica era infinanciable, era carísima, etc., pues, en cierto modo, se tenía razón, porque desde la red renta básica no habíamos sido capaces de hacer unas buenas cuentas sobre cómo financiarla. Y entonces, nos basábamos mucho en los temas normativos, la bondad que tiene la renta básica para mejorar la sociedad. Pero, claro, la gente lo que te decía es, bien, bien, buenas ideas hay muchas, el problema es que no nos podemos permitir tener una renta básica. Bueno, con lo que os comentaré, veréis que es relativamente fácil, con una reforma radical del impuesto a la renta a las personas físicas, financiar la renta básica. Os decía, en la primera parte, el tema del empleo, breve. El empleo es, dentro de nuestra sociedad, la columna vertebral sobre la que se organiza la vida social. Fijaros, prácticamente casi todo, casi todo lo que hacemos en la sociedad, que tiene un cierto prestigio, cuelga del empleo. Y nos viene del empleo. Nos vienen las pensiones, nos viene el estado de bienestar en general, nos vienen los impuestos, porque si no hay empleo habrá menos impuestos. Todo eso cuelga del empleo. Pero cuelga del empleo también la idea de identidad social. Quien no tiene empleo es un paria, es una paria. Es una persona fracasada. El paro siempre se ha interpretado como un cierto fracaso personal, aunque cada vez se está luchando más contra esta idea. Y, sin embargo, esta visión del empleo es una visión muy falsa. Y es una visión muy reciente. Cuando digo reciente, en términos históricos, estoy hablando aquí de la visión del capitalismo. Doscientos y pico años. La gente ha trabajado siempre, pero no ha tenido esa concepción del empleo. Del empleo que se consigue en el mercado de trabajo. Los seres humanos hemos sido seres sociales y en la sociedad solo puede haber una construcción social basándose en formas de trabajo. El empleo ha conseguido que dos formas de trabajo que son absolutamente necesarias queden totalmente marginadas socialmente. El empleo doméstico, que sobre todo lo hacen las mujeres, que llega a suponer, como ha supuesto en esta crisis, el 50% del PIB y el empleo voluntario. Esas formas, digo, estoy hablando de empleo, tengo que decir trabajo. Esas formas de trabajo tienen unas características muy similares. no tienen ningún prestigio, no cuentan para nada en la contabilidad nacional, no entran en el PIB. Si el PIB recogiera, no el empleo, no el trabajo voluntario, que es más complicado, pero desde luego el trabajo doméstico, hay una socióloga muy famosa, María Ángeles Durán, y feminista, muy mayor ya, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lleva años, toda su vida, haciendo las cuentas satélites de lo que representa el empleo, el trabajo de las mujeres que no entran en el PIB. Y le da cifra tras cifra, no menos del 50% del PIB. Y, como es gratuito, a las mujeres no se les paga por ese trabajo, no entra. Y hay un tercer elemento que también es exactamente igual, además de gratuito, que son trabajos muy clandestinizados, o sea, que son trabajos que no tienen prestigio, etc. Hay una segunda idea del empleo que hay que desmitificar, y es que es posible conseguir el pleno empleo. Ahora es lo que algunos, incluso con una visión un poco progresista, están diciendo, no se acabará la crisis hasta que volvamos a tener cifras similares a las de pleno empleo que teníamos en el 2007, primer trimestre del 2008. El pleno empleo pues es del orden del 4 o 5% de desempleo, lo que se llama paro friccional. Es la medición que hace la EPA cuando la gente se está cambiando de empleo, bueno, pues le da ese nivel. Puede haber países que tengan por debajo de eso. Ahora estamos en el 23%. No sé si en 10 años se llegará a eso, pero incluso aunque se llegara, eso no es pleno empleo. ¿Por qué no es pleno empleo? Porque para que existiera realmente pleno empleo, tendría que contarse también el empleo de toda aquella gente que hace trabajo y que podía hacerlo como empleo. Y tenía que desaparecer el trabajo femenino como trabajo no pagado. Si las mujeres estuvieran haciendo trabajo en el mercado laboral, ¿cómo se iba a resolver eso? ¿Qué íbamos a producir? Si ya estamos produciendo mucho más que lo que es necesario. ¿Qué íbamos a hacer con el planeta Tierra si la estamos esquilmando con los niveles de crisis y de paro, etcétera? Luego, esa segunda idea de que el empleo es necesario bajo la forma de pleno empleo también es mentira. Tercera idea y termino con esto para que no se me pase el tiempo. Es la de, vamos a ver cómo lo digo, el empleo como un elemento que nos hace la identidad social. Es decir, el empleo como el centro de la vida. El empleo, si os dais cuenta, solo sirve a la hora de la verdad, aunque digamos que tiene identidad, etcétera, en términos económicos, para tener un salario y con ese salario poder ir a consumir para cubrir algunas necesidades. Pero el empleo no cubre necesidades sociales porque el empleo capitalista responde al interés del mundo capitalista de obtener beneficios con el salario que paga la gente trabajadora. que eso responda a cubrir necesidades o no, al capitalismo le da lo mismo. Solo se cubren las necesidades que son solventes en términos económicos en el mercado. Puede haber muchísimas necesidades de gente muy perentorias que como no tiene dinero porque no tiene empleo no cubrirá sus necesidades. Luego, el empleo tampoco sirve para organizar la sociedad en términos de satisfacción de necesidades. Las necesidades se tendrían que cubrir sobre una base mucho más racional que es establecer qué necesidades tiene la población y cuánto hay que trabajar y por tanto qué jornadas con qué tiempos de trabajo, etc. Eso en el capitalismo es imposible. Bien, el empleo por lo tanto tiene que ir dejando paso a otra figura que es la figura de la renta básica. La figura de la renta básica organizaría las sociedades muchísimo mejor que el empleo y voy a explicar por qué. En primer lugar, la renta básica no haría sociedades de gente vaga que abandonen el trabajo ni por el forro y os voy a dar cuatro razones. En la sociedad hay las dos formas de trabajo que antes os he dicho que son gratuitos y que se siguen desarrollando. Luego, si la gente gratuitamente hace el trabajo doméstico, hace el trabajo voluntario, quiere decir que el trabajo tiene que ver con una cosa mucho más profunda de socialización de los seres humanos que el empleo. La naturaleza humana tiene en cuenta que hace el trabajo en beneficio de la sociedad y mezcla esas pulsiones que son colaborativas, competitivas, etc. El nivel de ingreso previsto por la renta básica es un nivel de ingreso entre 600 y 700 euros. Con eso, quien quiera consumir, consume poquito. Por lo tanto, la gente que de verdad quiera trabajar para consumir más seguirá buscando el empleo. Y por último, el empleo, el empleo, incluso, aunque modificara hábitos consumistas en el sentido de que con la renta básica hubiera gente que se retirara del mercado laboral, pues no estaría nada mal. No estaría nada mal que vivamos austeramente y dejemos de machacar nuestro planeta, etc., y vivamos de otra forma. No pasaría nada. Segunda idea. La renta básica garantiza el derecho a la asistencia y aumenta la libertad mucho más que el empleo. Fijaros, antes de tener derecho al trabajo, el primer derecho como seres humanos que debemos de tener es el derecho a la asistencia. El derecho a la asistencia no tiene que pasar por derecho a tener un empleo. Con empleo o sin empleo, el derecho a la existir es una cosa evidente. ¿Cómo se va a poder conseguir el derecho a existir en una sociedad capitalista, que es lo que estamos defendiendo? No el capitalismo, pero sí tener la renta básica en una sociedad como esta, si no es con un ingreso económico que nos da la administración a toda la gente. Esa renta básica garantiza el derecho a la asistencia muchísimo mejor que cualquier modelo de empleo que sería un pleno empleo que no vamos a conseguir. Pero además hay otra idea y es que aumenta la libertad. La libertad como principio filosófico tiene que ver con que se es libre cuando no se depende de los demás para entendernos. Se depende de los demás en términos sociales pero no de que alguien te dé el dinero para vivir y te exija algo a cambio. Trabajo, contraprestación, no. Tú eres mucho más libre si tienes una renta básica y luego te dedicas a hacer por la sociedad lo que quieres. En ese sentido la renta básica aumenta la libertad. El empleo, el empleo, perdón, la renta básica es financiable. Esto quiero que se entienda bien si no lo soy capaz de explicarlo luego lo tenéis que preguntar. Fijaros, hasta no hace mucho la cuenta que hacíamos era la siguiente. Decíamos, en el Estado español hay 45 millones de personas. Le queremos dar una renta básica de 650 euros a cada persona. Bien, eso nos cuesta 385 mil millones de euros. Eso es el 37% del PIB. Y ahí ya nos entraba un susto impresionante porque se dice, joder, ¿y cómo lo vamos a financiar? ¿De dónde sacamos el 37% del PIB, 380 y tantos mil millones de euros de impuestos, de esto, de lo otro? No, era imposible. ¿Cuándo hemos resuelto esto? ¿Cuándo la red se ha puesto en serio a resolverlo? Cuando se ha contemplado desde el punto de vista de una gran reforma del principal impuesto que tenemos que es el IRPF. Con el IRPF se han hecho tres modelos de microsimulación, el primero en Cataluña, el segundo en Guipúzcoa y el tercero en el Estado español, quitando Navarra y la comunidad autónoma del País Vasco y ha dado los mismos resultados, que es que en el Estado español simplemente la financiación de la renta básica va a costar una redistribución que va a suponer el 3,5% del PIB. Las cuentas que yo tengo hechas para Guipúzcoa solo va a costar el 2,7% del PIB. En Navarra costaría de ese orden entre el 2 y el 3%. Y en Vizcaya y en Vascongadas en general lo mismo. ¿Cómo se hace esto? De una forma muy sencilla. Primero, se establece qué queremos hacer con la renta básica. ¿Cuánta renta básica vamos a dar? En casi todos los casos es del orden de 650 euros al mes por 12 mensualidades para los mayores y las mayores de 18 años y el 20% para los menores. Se va a dar a todo el mundo. Se va a dar a todo el mundo. Pero va a tener como característica que fiscalmente es neutra. Es decir, fiscalmente no cotiza. Es decir, por la renta básica no se paga impuestos. y lo que hacemos es dándole la renta básica a toda la gente vemos qué tipo de interés habría que establecer en un impuesto reformado. ¿Cómo se reforma ese impuesto? El impuesto de la renta de las personas físicas es un impuesto que de progresivo no tiene nada. El 85% de los cotizantes que pagan el impuesto a nivel estatal son gente asalariada. El 85%. La gente asalariada paga un 20% más que la gente que tiene capital. Son cosas realmente ridículas. ¿Por qué? Pues porque es un impuesto que está hecho con esa idea y no con la idea de sacar el dinero a la gente más rica. Entonces, lo que se hace en el modelo de microsimulación es quitar todas las desgrabaciones existentes. Las reducciones de la base, las desgrabaciones de la cuota, todo eso desaparece y lo único que queda exento es la renta básica. Y se busca qué tipo de interés es aquel que permite sufragar el dinero que va a costar la renta básica que, fijaros, aquella gente a la que no le llegaba el dinero, a ese no le va a costar nada porque se le va a dar la renta básica como hoy se da la renta de inclusión social. Y con eso nos sale que en Guipúzcoa el tipo marginal que hay que establecer es el 40%. A nivel del Estado español el 49% y en Cataluña el 49%. Con eso ¿qué es lo que ocurre? Que quien paga realmente la renta básica son las dos decilas el 20% de la gente más rica. Esa gente sí que paga por ejemplo 35.000 millones de pesetas van a pagar más en el Estado español la gente que corresponde a ese 20% y que le va a suponer en la en esta reforma que he dicho un 3,5% del PIB. En Guipúzcoa lo que van a pagar Guipúzcoa tiene muchos menos habitantes va a ser del orden de 600 millones de euros y lo va a pagar sobre todo esa gente el 78% en Guipúzcoa de la gente que paga el impuesto va a salir beneficiada. Con un modelo así de sencillo claro podéis decir hombre sencillo convéncele a alguien que tiene que pagar 15.000 euros más al año sí pero esa persona está cobrando un millón y pico de dinero al año de euros no me importa nada es lo lógico que es lo que hay que hacer ese es el modelo de financiación y dos cosas más que ya me voy de tiempo que es la renta básica jugaría un papel importante como suelo a los salarios impidiendo que el capital lo siga presionando hacia abajo hoy uno de los problemas más gordos que tenemos en el mundo sindical es que una nueva clase social que no sabemos definirla muy bien que es el precariado pero que sabemos que no es el núcleo de la clase obrera tradicional es otra cosa distinta ese tipo de gente está dispuesto a emplearse por no mil euros por bastante menos de mil euros si esa gente que tiene carreras que tiene un nivel de competencia impresionante de habilidades tuviera una renta por no trabajar de 650 euros solo trabajaría si le es rentable porque el capitalista o la capitalista le paga más por lo tanto ese sería el suelo ese sería a partir del cual se establecería el salario mínimo y la última cosa es que hoy no están dadas las condiciones políticas en las otras partes he sido más optimista para poder imponer la renta básica pero que no estén dadas las condiciones políticas a mí no es una cosa que me asusta mucho porque a Dios gracias en la política es donde estamos teniendo algunas alegrías y se ve que la política es un mundo de oportunidad si ahora no aprovechamos esta ocasión para dar un salto con la renta básica sabiendo que hasta ahora no hemos tenido condiciones y que es un cambio cultural el que proponemos pues habremos perdido un momento ideal gracias bueno entonces vamos a pasar va a empezar intervenir biquetni bye arrocha león gustio y así baño lén es que tú nai sangón yo que niso que suey torxa gatik eta plataforma marí pues con vita gatik placer badad y sarenda Bueno, decía que aparte de daros las buenas tardes y los saludos correspondientes y pertinentes, que voy a realizar mi exposición en tres claves diferentes, que tienen mucho en sintonía con lo que ha dicho Iñaki, porque es evidente que la percepción de la renta básica universal os está a favor, os está en contra y siempre se emplean los mismos argumentos. Yo voy a exponer en tres partes, como decía, una que podía titularse la renta básica universal más que una percepción, la segunda es la implementación, realidad versus teoría y la tercera sería precisamente la renta básica y podríamos definirla como medio o como fin. Bien, como digo, está en sintonía con todo lo que ha dicho Iñaki, pero quiero dar algún tipo de matiz que no se le ha dado hasta ahora. Y antes de aclarar, y voy a ser absolutamente sincero con vosotras y con vosotros, nosotros y nosotras en EH Bildu tenemos vivo y latente el debate de la renta básica universal. Y lo digo así, estamos aún debatiendo sobre este tema y hay posturas que evidentemente van en la misma dirección, pero tenemos concepciones de cómo aplicarla y en qué sentido la debemos aplicar. Y eso que quede claro. Por eso voy a hacer un resumen de todas las percepciones que tenemos nosotras y nosotros. Y empezando por el primer tema, ¿qué es la renta básica? Y nosotros y nosotras sostenemos que es más que una percepción. ¿Por qué? Pues las claves se han dado hasta ahora. Una renta básica universal no es solamente una prestación incondicional como derecho subjetivo que se le da a toda la ciudadanía. Va muchísimo más allá. Y como habla Uñaki de la libertad, este es un concepto académico que ya ha salido en los años 80, pero que se viene desarrollando durante decenas y cientos de años. Eminentes republicanos a lo largo de toda la historia, y podemos recorrer desde Aristóteles a Cicerón o a Cannes o a Robespierre, siempre han tenido dos ideas independientemente del republicanismo que tenían. La primera es que cualquier persona que no tenga el derecho a la existencia no es un ciudadano ni una ciudadana de pleno derecho. Y el segundo es que cualquier sociedad que la riqueza esté poralizada y segmentalizada, evidentemente, no podrá alcanzar nunca las cuotas de libertad correspondientes. Y de eso es lo que estamos hablando precisamente. Por eso creemos nosotros y nosotros que la renta básica universal no es una percepción. Es un cambio del paradigma, pero del paradigma económico, laboral, social, incluso el paradigma de la relación entre mujeres y hombres. El paradigma del patriarcado. Es un cambio profundo. Y ese es el verdadero debate de lo que es la renta básica. Y Iñaki también ha hablado sobre la implementación. Como se ha dicho, hay tres modelos, tres micro modelos, tanto el estatal como el de Cataluña y el de Guipúzcoa. Yo me voy a referir y voy a dar algunos datos complementarios a lo que ha dicho Iñaki, porque es el modelo más cercano y es el modelo en el cual tratamos todas y todos en el decimotercer simposio que cerró precisamente por las Juntas Generales de Guipúzcoa. Y es por eso que me voy a definir exclusivamente a eso. Pero antes de dar estos datos, siempre hay una teorización sobre la renta básica universal y hay una práctica. Y la teorización estamos todos prácticamente de acuerdo. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, sindicales. Unos por una naturaleza humanista y otra por una naturaleza caritativa. Y si preguntamos a todo el mundo si la renta básica universal sería conveniente por filosofía, por moralidad o poética, dirían que sí. Pero muchos de estos agentes y políticos dirían que es absolutamente inviable. Otros y otras creemos, aparte de todo esto, que el sostenimiento de la renta básica universal es sostenible y es viable en determinadas condiciones. Y es un peligro tanto para los poderes económicos, financieros, incluso para la representación sindical mayoritaria, la renta básica universal. Y es un peligro latente con el cual no quieren contar. Y hablando sobre las microsimulaciones en Guipúzcoa y dando algún dato diferente a lo que ha dicho Iñaki, pues en Guipúzcoa concretamente se habló precisamente de esa percepción a todas y a todos los ciudadanos, donde la renta mensual sería de 7.902 euros, que serían 662 euros al mes. Concretamente, en este territorio histórico, el 20% aplicado a las y a los menores sería de 1.584 euros anuales, que, como se ha dicho, representa también un 20%. Y también en las mismas condiciones y características, la renta básica universal no estaría sujeta a esas retenciones de IRPF, sustituye, y esto es muy importante, a las demás prestaciones económicas de todo tipo y de toda la índole, y la renta básica universal, no sé si se ha mencionado este dato, es complementaria a cualquier cuantía que no llegue a este mínimo. Y otra cosa fundamental, a juicio de nosotras y nosotros, que el concepto de la renta básica no puede retraer ninguna cantidad presupuestaria a lo que sustenta los pilares de bienestar, tanto educación, tanto enseñanza y todo lo que se desarrolla en esos pilares. La verdad es que hay que empertar por esa reforma fiscal, que en el conjunto del Estado español tiene una imposición de 8 puntos por debajo de la media europea. Por tanto, hay que recuperar esa imposición y hacerla redistributiva y equilibrada. Y en este sentido, lo que ha explicado más o menos Iñaki es pasar de un tipo dual de imposición a pasar a un tipo único y dejarla precisamente en un 40,52% para que pague absolutamente todo el mundo desde el primer nicho hasta el último dicho. También en esas características se habla precisamente de la reducción de beneficios y excepciones fiscales y, como se ha dicho, la reducción sobre la base y todos esos conceptos. ¿Qué significaría eso? Pues en Guipúzcoa, concretamente, el 70% de la población ganaría poder adquisitivo y renta con este tipo de implementación. El 20% se quedaría prácticamente igual y un 10% perdería. Y aquí nos preguntamos, ¿es posible implementar la renta básica? ¿Por qué se han hecho estos cálculos y resulta que en Guipúzcoa no se ha implementado y existe otro tipo de rentas básicas? Pues evidentemente hay que tener en cuenta unos factores políticos y voluntades políticas. Primero hay que tener en cuenta que este tipo de debate tiene que ser ser y riguroso. Segundo, que todas las cantidades percibidas no dependen exclusivamente de un núcleo político, sino, por ejemplo, este tipo de cantidades que se deben retraer, se deben retraer también de las percepciones y las compensaciones tanto del gobierno central, ya puede ser por las cuotas de desempleo o las pensiones, como del gobierno vasco. Y eso equivale alrededor a 1.570 y pico millones. También hay que decir que los gastos administrativos de la microsimulación en Guipúzcoa son alrededor de 90 millones de euros. ¿Qué significa? Pues en algunas facetas de la distribución del dinero que va a este tipo de percepciones, un euro repartido cuesta un euro en gestión administrativa. De ahí precisamente sacamos un ahorro considerable. Y el tercer factor, que sería el carácter redistributivo del IRPF, al que me he explicado anteriormente. Bueno, pues más o menos con lo que en la simulación de esta microsimulación lo que queremos exponer es que si hay una voluntad política, pero tiene que ser una voluntad política global y no territorial, se puede hacer este tipo de políticas. A Rachel León. Gracias. ¿Perdona? Ah, bueno, soy Alberto Labarga, de ECUO. Yo la verdad que en ECUO no hay debate, estamos completamente a favor de una renta básica universal muy en la línea de lo que ha contado Iñaki, con lo cual voy a tener que ser muy imaginativo para aportar cosas que no se hayan dicho ya. Sí que coincido con lo que acaba de decir Bikendi, es que realmente constituye un instrumento fundamental para combatir el escenario de dominación capitalista en el que nos encontramos. Es decir, va mucho más allá de simplemente es una aportación económica, sino constituye un cambio de paradigma. Desde ECUO consideramos que hay dos instrumentos. Uno es la renta básica universal y el otro es un cambio de modelo de consumo, de producción y consumo, que también apuntaba un poquito Iñaki en esa línea y trataré de ahondar. En ese sentido, lo más importante es, ya de las dos intervenciones, la renta básica universal es una medida justa y es una medida posible, con lo cual tenemos que conseguirlo ya y veremos ahora aquí el resto de compañeros, compañeras, lo que dicen, pero sobre todo aprovechando que en Navarra tenemos esa independencia fiscal, esa posibilidad de los instrumentos fiscales que en otros lugares, como en Cataluña, cuando hicieron las simulaciones no tenían. Entonces, aquí no tenemos excusa para no aplicarlo. Y me sumo a lo que comentaba, es decir, normalmente cuando desde el PP, desde el PSOE, dicen, ¿de dónde vais a sacar ese dinero? Lo han comentado los compañeros, de los subsidios existentes, esa dualidad de euro concedido, euro perdido en la administración, ahorraríamos dinero y encima mejoraríamos mucho en la administración, es decir, la administración pública podría dedicarse realmente a combatir las causas de los problemas y no a gestionar esa economía. Desde ese punto de vista, por ejemplo, una de las propuestas que tenemos, incluso antes de la renta básica, con la renta de inclusión social que tenemos ahora mismo, es precisamente sacar esa gestión ahora mismo de los trabajadores sociales, o sea, que sea un tema meramente administrativo y que no tengamos que juzgar a las personas que tienen que recibir esa percepción. Muchas veces ahora parece que distinguimos, o la administración distingue entre pobres buenos, pobres malos, y juzgan tu comportamiento a la hora de garantizar un derecho básico a la asistencia material. En ese sentido, también se ha comentado un poco, pero por ahondar, o sea, la renta básica universal rompe dos círculos viciosos, que son la trampa de la pobreza, es decir, yo estoy recibiendo una percepción condicionada a mi situación, entonces probablemente no pueda cambiar mi situación, si es un subsidio de desempleo no voy a aceptar ningún trabajo temporal o voy a aceptar que se me pague en negro, es decir, al final esa trampa de la pobreza, de las rentas condicionadas, se rompería inmediatamente, y luego, que también comentaba Iñaki, ese efecto disciplinador del trabajo, el miedo que tenemos todas y todos a perder nuestro trabajo, el aceptar cualquier condición, precisamente por asegurar nuestra asistencia, esa idea que también comenta, es otro de los ataques, ¿y quién hará los trabajos duros? Pues igual no tenemos que hacerlos, o tenemos que repartirlos, o cada uno tendrá que afrontar cuáles son esas necesidades. Y por otro lado, también habrá muchos trabajos que habría gente que estaría dispuesta a hacerlas, incluso por menos dinero, por ejemplo, médicos, maestros, trabajos vocacionales, probablemente teniendo asegurada una percepción, y podríamos revalorizar muchos trabajos en esa línea. Comparto plenamente también, decía Viquendi, realmente siempre hablamos del empleo, del trabajo, hay tres tipos de trabajo en ese sentido, sobre todo el trabajo de los cuidados, que es un eje central de la ecología política, se vería revalorizado, y en el caso del empleo remunerado, podríamos empezar a hablar de otros temas, como el reparto del trabajo, una reducción de jornada laboral, probablemente podríamos conseguir hasta reducciones de 21 horas, o formatos de seis meses, seis meses, es decir, el buscar compaginar nuestra vida, o sea, el romper esa esclavitud, yo también estoy plenamente de acuerdo con Iñaki, esa mitificación del trabajo, que no es en absoluto el eje central de nuestras vidas, y de hecho a muchas de vosotras y vosotros que os conozco, aportáis muchísimo más en vuestro tiempo libre que en las ocho horas en las que estáis dedicadas, a un empleo remunerado. Entonces, el poder pensar en qué sociedad podemos construir entre todas con ese cambio de paradigma, yo creo que es fundamental. Y también en la línea, y ahí se ha mencionado mucho el PIB, seguimos teniendo ese PIB como referencia, yo creo que es una oportunidad para repensar la sociedad en ese sentido. El PIB no puede ser el eje fundamental en el que medimos nuestro crecimiento o nuestra riqueza, o sea, tenemos que buscar otro tipo de indicadores que midan nuestra felicidad, el tipo de relación, el tipo de convivencia, el tiempo de horas que pasamos con nuestra gente. Entonces, yo creo que eso también nos puede ayudar a reinventarnos como sociedad, incluso más allá podemos pensar en una desmonetización de la sociedad. Es decir, una vez que cambian los ejes, y estamos hablando de eso, de cómo entre todas y todos nos relacionamos, nos cuidamos, nos queremos, no tenemos por qué pensar que toda la renta tiene que ir fundamentada en dinero. Me dicen que ya está, pues nada, gracias y luego al en el debate. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación que nos habéis hecho a exponer nuestras posturas sobre este tema y gracias a todas vosotras y vosotros por venir. Yo seguí un poco la línea iniciada por Vicendi, de sinceridad, pues yo tengo que decir que en Geroabay la renta básica universal no es una propuesta que en este momento esté encima de la mesa, una propuesta que esté aceptada para nosotros y nosotras es un tema que está todavía a debate y yo creo que por mucho tiempo. Desde luego a 20 de abril de 2015 yo creo que la cosa está muy, muy verde. El modelo de la renta básica universal supondría a primera vista al menos pasar de una renta básica integrada en el... ¡Ay, perdón! Sí, integrada en el sistema de servicios sociales como una herramienta de política social a una cuestión únicamente del ámbito de la fiscalidad. También a primera vista, este cambio supondría, si no un cambio de valores, si al menos un cambio en el énfasis y el acento que se ponen ellos. Parece que el nuevo modelo se basaría exclusivamente en la solidaridad entre los miembros de una comunidad, de un Estado y dejaría en un segundo plano otros valores que consideramos necesarios en nuestra sociedad y que en este momento quizás más es preciso potenciar, como son el esfuerzo, el trabajo y la búsqueda de la autonomía personal en todos los aspectos, sin excluir el económico. Pues bien, en este paradigma de valores y como gestión en el sistema de servicios sociales es donde situamos nosotros y nosotras la renta básica. Dado que, como digo, lo encuadramos en el sistema de servicios sociales, quiero señalar con respecto a este tres cuestiones que nos marcamos como líneas básicas y que también caracterizarán la renta básica que nosotros proponemos. Uno es la apuesta por recuperar los niveles de atención sustraídos a la ciudadanía porque no renunciamos a la conquista del Estado del Bienestar en Navarra. Una apuesta también por consolidar y afianzar el derecho subjetivo a los servicios sociales ampliando progresivamente las prestaciones garantizadas. Y finalmente una apuesta por establecer esos derechos no sé si se me oye o no me ha... Sí, vale. Por establecer, decía, esos derechos a las prestaciones sociales en igualdad para todas las personas independientemente de cualquier condición de origen, género, etnia, edad, ideología, lengua, situación administrativa, etc. Y por priorizar entre sus destinatarias aquellas más desfavorecidas y en situación de mayor fragilidad. Hay un cuarto elemento que considero importante señalar y es que desde nuestra perspectiva las políticas sociales no son sólo un conjunto de servicios y prestaciones sociales sino fundamentalmente un compromiso que implicará a todas las actuaciones de un futuro gobierno. Y si en algún ámbito de las políticas sociales tiene trascendencia este principio de transversalidad ese es el ámbito de la exclusión social. La crisis, sumado a sus efectos perversos, ha convertido a Navarra en un territorio que favorece las situaciones de exclusión social para las personas con mayor vulnerabilidad. Si se debilitan las medidas para la inclusión tal como han hecho UPN y PSN más vulnerables quedan las personas de caer en la exclusión social. La crisis lo que hace es evidenciar estos problemas, agravarlos y además añadir otros. Pensamos que este puede ser un momento estratégico para abordar los problemas estructurales que están en la base misma de las desigualdades. La desigualdad, la pobreza y la exclusión social no solo deterioran la calidad de vida de determinadas personas, su mera existencia cuestiona las bases de nuestra sociedad, los valores y principios que las sostienen. De modo que garantizar el bienestar de todas las personas y la dignidad de vida para todas ellas es una labor primordial e irrenunciable para nuestra sociedad, insisto, aún más importante en tiempo de crisis. Estamos en un momento crucial para cambiar el modelo a partir del cual se ha intervenido en pobreza y exclusión. Las estrategias para la inclusión social deben ser intencionadas si pretendemos que afecten al conjunto de políticas, a las estructurales, las de desarrollo, las sociales, educación, vivienda, salud, además de a los servicios sociales. La inclusión social, naturalmente, tiene que estar en el centro de las políticas sociales, pero no se puede confundir servicios sociales con políticas de inclusión. Los servicios sociales tienen un papel importante en las medidas de inclusión social, pero hacen una contribución parcial. Hay otros sistemas clave como la educación, el acceso a una vivienda digna o la protección a la infancia y otros temas transversales como la multiculturalidad o la perspectiva de género. Tienen que existir, por un lado, la incorporación de estrategias de inclusión en los distintos departamentos y servicios y, por otro, mecanismos de coordinación que funcionen. En consecuencia, con lo anterior, Gerovay propone elaborar un plan intersectorial de inclusión social. Y, de acuerdo con todo lo antedicho, una de las primeras medidas que este plan debe incorporar es analizar los impactos de las políticas en la pobreza y la exclusión. Es decir, de la misma forma que se realizan ejercicios del impacto medioambiental o económico de una política o un programa, pues en la misma lógica se deben hacer ejercicios previos y posteriores del impacto sobre la pobreza y la exclusión social de, por ejemplo, los cambios en las normativas de vivienda, los cambios en los impuestos, los recortes de gastos en servicios sociales, educación o sanidad. Ni que decir tiene que este análisis de impacto ha de incluir a la propia renta básica, aspecto que hasta ahora ha brillado por su ausencia si exceptuamos la cuantía del gasto y el número de perceptoras. La reducción de las desigualdades es uno de los objetivos centrales de las estrategias de inclusión. Desigualdades en los niveles de renta, en el acceso a servicios, desigualdades estructurales que generan exclusión. En la actual situación de Navarra, las medidas para reducir desigualdades no pueden ir solo dirigidas a paliar los efectos de la crisis o apoyar a las personas en estado de exclusión social extrema. También se requieren medidas estructurales orientadas al conjunto de la población para corregir las desigualdades y promover el bienestar. Acompañar y empoderar a las personas en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión. Defender los derechos de las personas. Generar capital social. Estos serán los objetivos principales del plan de inclusión social. Este plan que definimos, muy someramente, es el marco adecuado para analizar, valorar y plantear cuáles y cómo serán las mejores herramientas en la lucha contra la exclusión por lo económico. Pero sin esperar al plan, ahora ya, porque es imprescindible el garantizar un ingreso mínimo a todas las personas, defendemos una renta básica que en nuestra propuesta debe estar solo condicionada a unos ingresos inferiores a las cuantías de esta y a la posibilidad real de obtenerlos. Es una renta básica, universal, sin impedir acceso a ella a ninguna persona, independientemente de su situación legal o jurídica. Habría descrito más o menos las características que tendría, pero creo que me voy de tiempo, así que voy a ir recortando esa cuestión. Bien, pues volviendo a la propuesta que origina este debate, la de una renta universal en el sentido en el que se ha expuesto por el ponente y otros compañeros de la mesa y dado que esta medida tiene un carácter exclusivamente fiscal, quiero señalar cómo enfoca este asunto mi grupo, digo, el asunto de la fiscalidad. Recogemos en nuestro programa que la recaudación tributaria no es un fin en sí misma, sino el medio esencial que permite al gobierno diseñar e implantar acciones por un lado para impulsar y consolidar la actividad económica y por otro para financiar el estado del bienestar. Debemos asegurar una recaudación fiscal que aporte los medios económicos necesarios para impulsar la actividad económica y sostener los servicios públicos, manteniendo una fiscalidad coherente con nuestro entorno geográfico que, respetando escrupulosamente los principios de progresividad, cobertura y extensión y sobre todo solidaridad, cohesión social como imperativo ético y de competitividad y, por lo tanto, atención especialísima a las rentas bajas y medio bajas, acompañe a la inversión y la creación de empleo. En este sentido, recordó la reciente foral 29-2014, aprobada por UPN, PSN y PP, que ha modificado algunos aspectos relevantes de los impuestos directos, ley que va a suponer una merma relevante en la recaudación que la propia Hacienda de Navarra ha cifrado en más de 100 millones menos de los que se obtendrían de haber aceptado una propuesta que presentó Groabay. Esto, en unos momentos de perentoria necesidad de esos recursos, si se quiere sostener el estado de bienestar y trabajar... Me va a faltar lo más. Bueno, voy a saltarme algunos puntos que había preparado, pero bueno. Resumiendo, explica nuestra propuesta de renta básica y su encaje en la lógica de las políticas sociales y el carácter progresivo y solidario que damos a la fiscalidad. Sin embargo, para que ambos cristalizasen en una renta básica como la que se debate, deberían debatirse muchos aspectos y analizarse muchas variables desde lo puramente económico hasta los valores que comentaba al principio. De momento, planteo algunas condiciones que deberían quedar claras. Entre ellas, ser viable económicamente sin comprometer unas políticas de inversión y de creación de empleo suficientes. Ser viable también sin impedir un sistema de servicios sociales potente que haga frente tanto a las necesidades de inclusión social como de dependencia fundamentalmente. Y contar con un respaldo social fuerte además de una mayoría política que lo sacase adelante. Gracias. Gracias. de la plataforma no solo por esta jornada sino por el trabajo desarrollado estos años en el que hemos coincidido varios de la mesa incluso del público bastante y que yo creo que ha sido muy útil además de justo y necesario. Bien, entrando en materia. Primero, coincidencias y luego también alguna divergencia. Nosotros partimos de varias cuestiones previas. Primero, creemos que hay que apostar fuerte por políticas de reparto de empleo que esto es una cuestión muy relacionada también con la renta básica. Creemos también lógicamente que hay que en fin, no solo derogar la reforma laboral sino que hay que seguir peleando por unas condiciones laborales dignas que también lógicamente tienen una relación directísima con esta cuestión. Estamos de acuerdo también en el principio de la universalidad y como decía Iñaki el derecho a la existencia es una cuestión a la existencia en unas condiciones dignas. Yo creo que toda persona tiene derecho lógicamente a en fin a tener un techo a tener una alimentación a poder tener una existencia digna a tener una educación una salud etcétera etcétera. Por tanto eso ese principio de universalidad desde luego también estamos absolutamente de acuerdo y hay que exigirlo. Pero nosotros creemos que bueno primero aclarar también una cuestión Navarra por sí sola no tendría competencias para poder poner en marcha un instrumento de estas características tenemos o sea hay impuestos que somos autónomos pero hay otros muchos que no todo el IVA tenemos el deber de armonización fiscal con el conjunto del Estado es decir tenemos aunque creamos que tenemos un autogobierno estupendísimo tiene serias carencias y limitaciones y por tanto este sería un planteamiento que tendría que hacerse desde luego a nivel estatal para que pudiera llevarse a efecto también como decía Vicendi en la medida en que una renta universal condicionaría todas las políticas de por ejemplo prestaciones por desempleo como bien sabéis todas esas competencias son del Estado por tanto difícilmente se puede digamos hacer solo desde las actuales competencias de Navarra pero insisto eso bueno podríamos plantear el debate incluso a nivel a nivel del Estado sin embargo nosotros como digo somos más partidarios de una renta garantizada universal que es un matiz diferente es decir no tanto que todo el mundo independientemente de que tenga empleo o no tenga una renta básica sino ligar la renta básica a como se ha dicho tener unos ingresos inferiores a esos umbrales que estamos hablando se suele hablar del salario mínimo interprofesional esto también yo creo que hay que revisarlo porque no es lo mismo el salario mínimo interprofesional con el coste de la vida que tenemos en navarra que con el coste de la vida que se tiene en extremadura por poner el ejemplo probablemente más alejado 650 euros en navarra dan para bastante menos que lo que dan en extremadura por tanto ojo con ese tipo de planteamientos también sin tener en cuenta las condiciones de vida de cada territorio tenemos la vpo más cara del conjunto del estado para que os hagáis idea por tanto eso ha de ser tenido en cuenta esto es un argumento que utiliza muy socorridamente el gobierno dice no no tenemos la mayor cuantía de la renta básica primero no es cierto euskadi no supera pero segundo además no es lo mismo como digo tener 650 euros con el coste de la vida de navarra que tenerlos con el coste de la vida de extremadura por tanto ese es un elemento a tener en cuenta pero insisto nuestro planteamiento sí que parte de esa universalidad pero creemos que debe estar enfocada la renta básica a aquellas personas y unidades familiares que tengan ingresos inferiores a esa cuantía pero sí que me parece y esto sí que tenemos capacidad de hacer y en parte existe en euskadi a nosotros nos parece muy importante partir de una filosofía de no sólo combatir con la renta básica la pobreza sino también la precariedad del empleo ¿qué quiero decir con esto? una persona por ejemplo que tenga un empleo a tiempo parcial tres horas por día por poner un ejemplo puede tener un salario que en función de las horas sea digno pero lógicamente no alcanza para que cobre la cuantía de 650 euros aproximadamente de el salario mínimo interprofesional esa persona con la renta básica no hay que complementarle sólo hasta los 650 euros sino que tendría que complementarse en una cuantía superior para que de alguna manera eso que está digamos aportando a la sociedad mediante el trabajo también le sea compensado y que de alguna forma también se potencie más que se potencie que el empleo digamos a tiempo parcial hoy existente pues vamos a decir se siga incentivando el que se realice esas tareas imaginaros eso mismo aplicado por ejemplo al sistema de atención a la dependencia en el caso de Navarra para que os hagáis idea hay aproximadamente 8.000 personas en el sistema de atención a la dependencia y la mitad aproximadamente cobran ayudas a los familiares fundamentalmente mujeres que cuidan a las personas dependientes hasta ahora tenían un convenio con la seguridad social que lo han eliminado y eso ha provocado en Navarra por ejemplo que más de 2.000 mujeres hayan engrosado el desempleo que quiero decir con esto es un trabajo que se está realizando que se están percibiendo ahora mismo unas rentas pero que sin embargo no aparece como empleo como decía muy bien Iñaki en esa distinción entre trabajo y empleo porque la gran mayoría de ellas al eliminar ese convenio con la seguridad social no están cotizando y por tanto realizan un trabajo pero no en un empleo remunerado con un sistema de renta básica con el que nosotros planteamos ese trabajo tendría que ser reconocido y como digo siempre recibirían algo más que aquellas personas que no realizan ningún empleo que recibirían el salario mínimo interprofesional yo creo que se entiende la idea y con esto vamos a decir lo que hace es primero garantizar ese derecho a la existencia de forma universal y por otro lado reconocer esos trabajos que se están haciendo de forma precaria de forma temporal y que sean compensados con algo más que lo que percibe ¿por qué? porque si claro yo realizo un trabajo de como sería el ejemplo tres horas diarias por el que recibo al mes 600 euros si tengo de renta básica sin trabajar 650 no me interesa por 50 euros de diferencia y sin embargo si tengo por decir algo 900 puedo compatibilizar ese trabajo con esa digamos renta básica complementaria ¿no? por tanto y esto además tiene un efecto también yo creo que es el elemento otro de los elementos positivos de la filosofía de la renta universal que es no solo combatir la pobreza sino también combatir la precariedad ¿no? por tanto yo creo que el doble efecto sería interesante a nosotros lo que nos preocupa del modelo de renta básica universal es las posibilidades reales de implementación ¿no? la complejidad de cómo llevarlo a la práctica y las dificultades también incluso de apoyo social y político para que eso un día pueda ser mayoritario en la sociedad y que realmente se pueda llevar a la práctica ¿no? y no o sea a mí no me no alcanzo a ver en qué se diferencia por así decir un sistema en el que todo el mundo tiene garantizado un ingreso ¿no? como es el que estamos planteando nosotros frente a el sistema de renta básica universal donde lo recibe todo el mundo aunque luego lo devuelva por así decir vía impuestos ¿no? nos parece incluso desde el punto de vista de la organización burocrático social más sencillo que destinarlo a gente sin ingresos gente con ingresos inferiores a la cuantía de la renta básica e insisto gente con trabajos mal pagados o a tiempo parcial que puedan suponer una superación lógicamente y acabo ya con esto no solo hay que tener en cuenta el aspecto de los ingresos económicos ¿no? uno de los problemas que tenemos en Navarra y que en eso Euskadi está mejor es que la renta básica por ejemplo con todo lo que tiene que ver con las ayudas a vivienda no tiene ninguna relación están en departamentos diferentes y sin embargo en la digamos en los derechos de las personas para garantizar una existencia digna además de unos ingresos tienes que tener una vivienda digna tienes que tener un buen sistema educativo tienes que tener un buen sistema sanitario etcétera etcétera ¿no? por tanto es fundamental que a todo el sistema de renta básica le acompañe también unas políticas de vivienda de acceso a la vivienda y de garantía de derecho a la vivienda es decir que desde lo público se garantice a toda persona el derecho a la vivienda y si no hay un fondo público que lo haga que lo tenga que costear el gobierno en este caso ¿no? e idem con todo el sistema educativo y con el sistema sanitario como elementos fundamentales también de garantía de igualdad de oportunidades aquí me planto es que ricas gracias bueno ¿se me oye? sí ¿no? sí tengo que decir que desde Podemos Navarra estamos todavía en proceso de construcción y de refrendo del programa la semana pasada seguramente os habría llegado un documento que era el borrador que abrimos el borrador del programa que abrimos a la participación ciudadana incorporamos unas 80 enmiendas que fueron discutidas en el planetario el viernes pasado del 24 al 29 este documento se colgará en internet para que todos vosotras podáis votarlo como votar las propuestas y las medidas a priorizar bueno en este primer documento nos hemos encontrado con que se proponen tres modelos diferentes de renta básica pues porque obviamente hemos recogido las consideraciones de diferentes colectivos ¿no? a decisión de 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 la asamblea que se tuvo el viernes el modelo de renta básica universal nos va a quedar aunque tenéis que refrendarlo todo esto repito y con la máxima precaución porque al fin y al cabo está sin refrendar todavía una renta básica universal nos quedaría para un equipo de trabajo a medio plazo mientras que nos posicionaríamos en la defensa de la renta básica que fue anulada en 2011 mejorando sus plazos y mejorando sus requisitos en nuestro análisis tenemos una hay una cuestión que ha planteado la compañera ¿no? analizar en concuerzo de Geroabay analizar el impacto que han tenido las políticas sociales en los últimos años bueno creemos que ya hay un informe bastante extenso que habla de la desigualdad y de la fractura social en Navarra publicado el mes pasado y nos viene a decir que hay una fractura y una falta de cohesión importante entre nosotros 30.000 personas están en pobreza severa 100.000 están con pobreza en privación material o pagan la luz o pagan la hipoteca o bueno pues tienen situación de privación material y creemos que bueno la renta básica universal puede hacer disminuir este incremento tan grande de la desigualdad social ¿no? entre el 10% más rico el 20 y el 80% más el resto una de las cosas que más deben preocuparnos es precisamente el aumento de la desigualdad social incluso más que la pobreza porque en la desigualdad social nos va la democracia nos va quien decide las cosas y bueno podría ser una muy buena medida para rebajar esta esta desigualdad social más que todo por su carácter recaudatorio es decir o sea el recaudar de una forma progresiva en el IRPF para repartir y quitar a los ricos para dar a los pobres y así favorecer que la desigualdad social nos siga creciendo que la tenemos en niveles de 1914 es el periodo entre las dos guerras mundiales actualmente en Europa tenemos la misma desigualdad que en 1914 a nosotros nos preocupan estas 30.000 estas 100.000 concretamente y ahora sabemos que son efectos de las políticas que han mantenido UPN y PSN con sus modificaciones de la renta básica anterior y con su dejadez malintencionada para con las personas más débiles de esta sociedad por lo tanto nuestro plan de rescate ciudadano habla mucho más de cambiar estructuras internas del gobierno de Navarra de buscar donde están los pisos vacíos y ponerlos a disposición de la ciudadanía de reestablecer cuando menos la renta básica que teníamos antes del decreto de 2011 y sobre todo centrarnos en el acompañamiento social porque lo que nos viene a decir el informe Ciparais el último informe es que 30.000 personas se están enquistando en la pobreza y terminan en la exclusión social y no es lo mismo ser pobre que estar excluido es diferente una persona pobre con dinero se arregla pero una persona excluida ya tiene efectos sobre su psicología y sobre sus vínculos con la propia sociedad y suelen requerir de acompañamiento social yo sacar por ejemplo la renta básica de los servicios sociales y tomárnoslo como una prestación efectivamente universalista lo entiendo para solucionar el problema de la desigualdad pero no creo que solucione el problema de la exclusión social ni de la pobreza para eso hace falta una voluntad política decidida y una serie de programas concretos y un montón de profesionales y de gente trabajando y eso es lo que no tenemos en Navarra bueno y hasta ahí puedo leer bueno yo creo que está claro un poco los posicionamientos renta básica condicionada o renta básica incondicional o universal un poco pasar la palabra a vosotros y vosotras pues para que preguntéis aportéis reflexionéis hagáis lo que queráis bueno buenas tardes no sé si me escuchan buenas tardes a todos y bienvenidos como yo estoy encantado muy bien estoy encantado de poder ver que ya a una edad que ya empiezo a tener un poco alta empiezo a ver que finalmente después de todo el transcurso del hombre en la tierra se empieza a hablar claramente de los derechos como humanos que tenemos todos entonces me parece que es un momento especial este que vivimos me parece que las personas que estéis sentadas ahí arriba podéis representar incluso más del 50% de la población de ese territorio entonces me parece que lo que estáis hablando pues es una realidad y que como tal nos tenemos que preparar para llevar a cabo entonces quiero ser optimista efectivamente encuentro que bueno que todas las dificultades que pues bueno que lleva consigo una cosa de estas pues no son nada con respecto a las ganas que tenemos de resolverlas y para eso vivimos para mejorarnos unos a otros y sonreír todos un poco más y bueno enhorabuena a todos por favor y que sigamos animándonos porque este es el futuro y no hay otro a lo mejor resulta que van a venir muchísima más gente de África por supuesto esto es imparable porque si aquí vivimos todavía mejor pasamos del año 14 1900 a vivir mucho más igualitariamente pues tendrá que venir más gente y eso es normal pero también haremos lo posible de que en esos países se haga algo parecido a lo que estamos haciendo aquí que es redistribuir que no se trata más que de eso bueno ánimo porque es la ocasión histórica y cuidado porque la historia nos pasará factura si no lo hacemos ánimo las palabras este de verde de azul vale ahora saldeón yo simplemente quisiera preguntaros a todos los componentes de la mesa si que a ver si me sale que relación tenéis o veis a la renta universal con el capitalismo la creéis compatible creéis compatible la realización de esta cuestión en un solo en un solo territorio o es necesario su planteamiento a nivel global igual contestas tú o que o varias preguntas no digo que igual recoger varias esto no primero primero tú sí y luego para allá Gori y una cuestión bueno en principio lo que es la renta básica universal sí que me parece una medida realmente transformadora y por lo tanto pues puedo estar a favor de ella la clave está en lo que se ha puesto sobre la mesa de la práctica y yo en ese sentido soy muy pragmático y aunque no me suelo decantar por hacer grandes salardes de independentismo aquí sí que lo voy a hacer es decir la clave la han puesto sobre la mesa si tenemos que esperar a que en el Estado español se llegue a un acuerdo para que podamos ponerlo en marcha en Navarra en Euskal Herria y tal pues podemos estar sentados esperando durante muchísimo tiempo que no se va a dar en esta cosa como en muchas otras creo que un Estado independiente como Euskal Herria nos daría otras posibilidades pragmáticas de poder implementar esta medida realmente transformadora entonces más allá de sentimientos de emociones de planteamientos patrióticos desde un punto de vista pragmático la independencia sería una necesidad para poder plantear esta medida y otra puntualización creo que sobre la mesa no todos han hablado de redistribución y eso es un aspecto clave Gori si unas cuentas y luego se contestan yo tenía una pregunta o un comentario que quería dejar al aire y es cuando estamos hablando de la renta básica universal estamos hablando de activar una medida que palie las desigualdades sociales que camine hacia una justicia social pero no nos estamos olvidando quizás de debatir del modelo productivo del sistema capitalista en el que vivimos no nos estamos olvidando quizás de que el garante de todas las injusticias que se están cometiendo ahora aquí es precisamente este modelo económico este modelo de gestión quién controla y para qué los medios de producción para qué y cómo se produce quizás también tendríamos que ir hacia ese debate no solamente hacia el de la redistribución aquí y ahora que es urgente sino ir caminando más lentamente si se quiere pero hacia otro sistema productivo diferente hacia que los medios de producción no estén en las manos de quienes estén para que podamos producir de una manera consecuente y de una manera justa luego supongo que nos tiene que dar un poco de tiempo para entrar en debate con las cosas que se han dicho en la mesa porque ha sido también interesante pero para no alargarme yo contestaré a las a las dos preguntas si es compatible la renta básica universal con el capitalismo y si no nos está llevando a olvidarnos de el verdadero combate contra el capitalismo que es el acabar con con el capitalismo el capitalismo como forma económica que acaparan los medios de producción la gente con dinero y obliga a trabajar al resto compatible renta básica y capitalismo totalmente totalmente el planteamiento que estamos haciendo desde la red renta básica es un planteamiento para decirlo de una forma que nos entendamos reformista radical socialdemócrata radical no lo sé reformista radical es decir estoy convencido que si tuviéramos la suficiente fuerza para ocupar las calles durante huelgas generales continuadas con el objetivo de que el gobierno que en aquellos momentos estuviera en el estado español para poner las cosas a ese nivel y lo que pidiéramos para ganar y por lo tanto para dejar de hacer huelga huelga general fuera la renta básica universal que yo he defendido eso se conseguiría eso se conseguiría es decir eso no es que caiga el capitalismo igual que no cayó el capitalismo con el estado de bienestar que fijaros las cosas que se consiguieron después de la segunda guerra mundial lo que pasa es que no lo consiguieron antes después de la segunda guerra mundial se consiguió el estado de bienestar la enseñanza gratuita la sanidad gratuita las pensiones etcétera con una situación en la cual el capitalismo se puso al borde del precipicio dos guerras en menos de 50 años con 70 millones de personas muertas un sistema alternativo que ocupaba prácticamente la mitad del mundo y que era el socialismo real y que entonces estaba haciéndole sombra al capitalismo pensando que iba a ser mejor que el capitalismo y una relación de fuerzas entre las clases sociales enorme a favor de la gente asalariada la mitad de Europa la mitad de Europa después del año 45 estaba en manos de sindicatos radicales etcétera y mucha gente armada todavía con las armas de la guerra entonces sólo así fue posible meterle al capitalismo en cintura con medidas que eran racionales entonces cuando os digo el capitalismo puede vivir con la renta básica universal os digo que sólo le haremos vivir con la renta básica universal con la derrota que nos ha impuesto si este tema se asume como un tema central absolutamente central y se asume por la mayoría de la población etcétera es un cambio de paradigma por eso la gran diferencia que tengo con algunas de las cosas que se han dicho es que yo creo que ahora para poner al capitalismo contra las cuerdas no podemos jugar a la pequeña y cosas que ha dicho Gero Abay o cosas que ha dicho Chema es jugar a la pequeña claro que estamos por mejores estos sociales o las cosas que ha dicho el compañero de Podemos vamos a conseguir las habitar todos en esto que no tengamos gente fuera bien pero estáis jugando a la pequeña cuando vosotros jugáis a la mayor jugáis a por el gobierno pues eso es lo mismo eso es lo mismo porque todas las medidas que lleven a que tengamos que seguir lamentando que no hay empleo para todos a no sé qué serán serán malas yo ese es el planteamiento y luego una cosa se había dicho no estamos olvidando lo he contestado antes yo no estoy olvidando lo que pasa es que como ya no me creo la revolución como la toma del palacio de invierno pues lo que sí que creo es que hay determinadas cosas que nos generarían tal relación de fuerzas y tal ilusión que el siguiente paso se lo pondría peor al capitalismo y así acabaríamos con el capitalismo es decir es una senda a ver hay más palabras tú queréis contestar alguno más o a ver de la hoja de la hoja hacemos una ronda sí luego que contesten hacemos volvemos dos otras palabras un poco de contesten vale contestamos un poco todo el mundo menos pesado espera un segundo espera un segundo que es que hay dos palabras sí que acaben no que es que hay más hay palabras luego el este chico de gris es igual por el orden y yo también me pido la vez hola bueno no quiero repetir muchas cosas de las que se han dicho simplemente la idea misma de la renta básica universal me parece como sostiene Iñaki me parece una idea revolucionaria en el sentido profundo de la expresión me refiero a una revolución política únicamente es una revolución de valores que yo creo que junto con con la reducción de la jornada laboral y el reparto del empleo en la situación de extrema gravedad social en la que vivimos ¿no? y de pobreza yo creo que que hay que apostar por por cuestiones profundas profundas no sé a mí me parece que que es un tema de mentalidad de hegemonía cultural el capitalismo o el sistema en el que vivimos se puede llamar como se quiera ha conseguido a base de muchos años que que la gente normal y corriente pues hayamos interiorizado una serie de valores que creemos que son humanos pero solamente los únicos valores humanos como la competitividad toda costa etcétera y nos ha hecho olvidarnos de otro tipo de valores que también son humanos pero que que los tenemos olvidados y bueno para no enrollarme mucho me parece que que es un tema fundamental que creo que son momentos históricos y no me refiero solamente a lo que pueda pasar aquí en Navarra son momentos históricos importantes que hay que hacer apuestas profundas profundas porque la situación social es muy grave y que que bueno que yo creo que tenemos que ir cambiando de cambiando de mentalidad y pensando pues que que la vida no solo es el trabajo que podemos trabajar menos vivir mejor repartir el empleo y sin vivir en la miseria vivir mejor todos trabajando todos menos y teniendo unos ingresos mínimos que la renta básica yo creo que evidentemente tiene que ir de la de la mano como se ha dicho ahí de una reforma fiscal profunda y eso es tocar el dinero a los que a los que tienen el dinero con lo cual es una lucha potente es una lucha muy potente bueno solamente eso si hola a mi me gustaría incidir en algunas de las cuestiones que han salido en la mesa y también acerca de la última intervención de Iñaki a mi me parece que esta idea no se puede entender si no se procesa éticamente no se puede entender y no se puede comprender si no se procesa éticamente es decir la idea de la renta básica universal es una idea absolutamente revolucionaria tan revolucionaria como fue el sufragio femenino o la abolición de la esclavitud eso costó mucho tiempo y eso le costó mucho tiempo tanto a las derechas como a las izquierdas y la renta básica universal le cuesta mucho procesar a la derecha pero también a la izquierda le cuesta mucho procesarla y en este sentido algunas de las cuestiones que han salido en la mesa a mi han parecido muy conservadoras absolutamente conservadoras es decir cuando Iñaki comenta que se juega a la pequeña yo estoy de acuerdo con él hay que apostar fuerte y esta es una idea que por revolucionaria suena mal como sonó mal el hecho de que las mujeres pudieran votar y como sonó muy mal en el congreso norteamericano que la abolición de la esclavitud fuera un hecho real aquello molestó mucho molestó mucho a la izquierda y a la derecha pero fundamentalmente le molestó también mucho a la izquierda Chema ha dicho que esta es una idea muy compleja de resolver yo le digo que es una idea que es muy fácil de resolver lo realmente complejo de resolver es el sistema de protección social que tenemos aproximadamente tenemos unas 90 prestaciones en el sistema complejo en general en sistema de empleo de servicios sociales etcétera eso sí es complejo de resolver de coordinar de gestionar y eso es una auténtica trampa eso es una trampa la actual renta básica que tenemos la del 2011 la del 2009 desde que empezó es una trampa y quienes trabajamos directamente con esa prestación estamos entrampados y la gente que pide la renta básica funciona con la trampa la renta básica universal elimina la trampa porque la descondiciona la descondiciona absolutamente y ejemplos hay ejemplos hay de un buen funcionamiento de la renta básica universal hay un ejemplo en Alaska hay un ejemplo en algunos estados de Argentina hay un ejemplo en Bélgica se han hecho experimentos funciona hace falta apostar por ella y finalmente ya para terminar y no abusar de la palabra es distributiva es muy distributiva yo no sé cuando he oído alguna palabra aquí que no distribuye a mí me parece que es muy distributiva en el sentido de que hay que cambiar radicalmente el modelo fiscal que tenemos y en ese sentido distribuye porque todo el mundo va a tener derecho y sí que afecta afecta las desigualdades es decir una renta básica de 700 euros obliga inmediatamente al empresariado a no pagar por menos de 700 euros por un sueldo no sé no me quiero extender más y yo creo que agradecer a la mesa y a las intervenciones gracias bueno pues voy a hablar desde aquí yo soy de la plataforma recta básica y aclaro estoy a favor de la recta básica universal incondicional y con esas dos premisas se me dio un poco yo creo que en la plataforma hemos estado trabajando durante tres años con el retorno al pasado y conscientemente porque la situación de emergencia era cruda y dura pero muchos de los miembros que estamos ahí estamos hartos de volver al pasado creo que son tiempos de cambio que por ahí lo ha dicho bastante gente y no es apostar a la pequeña solo es que hay que apostar por nuevas ideas y ahí está la renta básica universal ahí está el decrecimiento ahí está el reparto del trabajo en casa y en el tajo como se dice y no tanta valoración del trabajo asalariado porque a ver por qué se le va a beneficiar con una renta básica acondicionada a alguien que está trabajando asalariadamente y no a la madre casa que está trabajando no asalariadamente o al que está parado y está trabajando no asalariadamente en los comités de parados ese sí que hace una labor social que no la hace el que está trabajando asalariadamente para beneficio de un capitalista o de un patrón qué trabajo social hace qué beneficio social yo creo que tendremos que cambiar de ideas y acabo solo quiero hacer una petición quisiera hacer una petición a la mesa como se ha dicho por ahí parece ser que aquí en esta mesa pueda haber más del 50% de los votos en las próximas elecciones esperemos que así sea y con todas las discrepancias que hemos visto os pedimos os pido perdón os pido que esta legislatura al menos se abra un debate profundo sobre la implantación de la renta básica sin crispación sin prejuicios pero que se abra ese debate desde el parlamento o desde el gobierno a toda la sociedad porque efectivamente necesitamos una mayoría amplia para que la renta básica se imponga bueno voy a ir pasando un poco el micrófono al resto de las personas que han participado de los grupos políticos y a ver un poco uno a uno a ver un poco que piensa bien pues prácticamente aparte de las opiniones se han suscitado cuatro preguntas y voy a unir la primera con la tercera cuando si hablaba sobre la renta básica universal podía favorecer pues que el capitalismo perdiera fuerza y sobre el modelo productivo pues yo creo que están las dos ligadas la renta básica universal puede quitar precisamente el protagonismo del capitalismo depende y era lo que hablábamos y la renta básica la consideramos como un fin exclusivamente una percepción económica que se da o como un medio transformador si es un fin solamente hablamos de una percepción económica al final el capitalismo lo que hará como lo ha hecho con el estado de bienestar a su antojo es reformarla convulsionarla hasta donde quiera y como quiera y en este sentido el caso que han puesto de la renta básica universal en el distrito de México fue prácticamente un paladigma al respecto primero no es precisamente una renta básica universal porque dentro de los tres ciclos que se han desarrollado el médico de México perdón el distrito federal la primera era una buena renta universal pero exclusivamente para las personas mayores de 65 años y también dependiendo con la sanidad pero posteriormente los partidos de derecha han modificado precisamente esa renta básica por ser una percepción y automáticamente la han edulcolado y ahora se ha convertido en otra cosa por tanto y resumiendo si es como un fin no va a cambiar el capitalismo el capitalismo tiene muchos recursos para saber lo que tiene que hacer con el estado de bienestar desde la segunda guerra mundial hasta ahora jugando con los intervalos y con los ciclos económicos y con sus intereses y con respecto al modelo productivo yo estoy absolutamente de acuerdo el modelo productivo pero hay que ir mucho más lejos de este debate el debate hay que abrirlo precisamente en el crecimiento o en el decrecimiento de nuestra sociedad ese es el primer debate que teníamos que abrir nosotros y nosotras podemos sostener un modelo de crecimiento que según dicen algunos economistas tiene que crecer al 3% del PIB anual para generar empleo pues evidentemente no los recursos son finitos por tanto ese tipo de debates de decrecimiento y crecimiento conforme también y ligado al trabajo productivo y reproductivo que aquí se ha mencionado es una de las asignaturas pendientes y la renta básica universal si lo tomamos como medio puede ser precisamente uno de los catalizadores para resolver ese tipo de cosas y acabo con dos cosas bueno han preguntado por ahí si un marco jurídico político propio facilitaría una renta de inclusión una renta básica universal evidentemente sí y hay que tener en cuenta la micro simulación que tuvo en Guipúzcoa que ese 10-15% de las personas más altas iban a sostener precisamente con sus impuestos lo que el 80% no si no se hace una territorialmente un conjunto territorial automáticamente ya me diréis con la empatía y con la soledad que tienen las clases altas si no puede correr el domicilio fiscal 60-70-80 kilómetros y pagar de un 23% a un 42% que es lo que se le plantea o esta medida la tomamos como sujeto político y jurídico o la tomamos a nivel de naciones eso es evidente y sobre lo que decía Indú yo creo que por lo menos yo no sé si estaremos aquí el 50% de las fuerzas políticas pero si hay algo que nos ha unido dentro y fuera del parlamento en contra de las políticas regresivas de la RIS de UPN Partido Socialista y no olvidemos porque no sale nunca pero también del PP es precisamente que por lo menos en un modelo como la renta básica o la renta básica condicional o la carta de los derechos sociales que han sido los 13 intentos que desde el parlamento se han llevado ha habido un acuerdo y un apoyo unánime por lo menos por parte de la inmensa mayoría de los grupos que están aquí y no están allá sí bueno pues a ver si somos agentes también para dar tiempo a todo el mundo tres cuatro cuestiones uno nosotros no somos independentistas y ya sabes que hay datos para todo pero el otro día cuando se publicaban las balanzas fiscales Euskadi salía en menos mil quinientos millones o sea que recibía en el ida y venida con el Estado mil quinientos millones de euros si esos datos son ciertos ojo al dato también se ha solido publicar igual Iñaki es más experto en esto así como Navarra tiene super hábit en la seguridad social Euskadi tiene un déficit importante por tanto lo que ganas por un lado igual lo pierdes por el otro habría que echar las cuentas que yo desde luego no soy experto en el asunto y te hablo de lo que se ha publicado recientemente a eso habría que añadir que si estás en el marco europeo tienes el mismo problema que citaba Vikendi es decir que el famoso dumping fiscal ya hay que hablarlo en el ámbito europeo no sólo en el ámbito de las competencias entre las comunidades autónomas sobre el cambio de modelo productivo absolutamente de acuerdo tenemos un problema tenemos muy claro que no queremos el capitalismo pero creo que no tenemos muy claro en qué queremos cuando decimos que queremos el socialismo o el comunismo creo que tenemos mucha tarea por hacer en el modelo de sociedad alternativa que estamos defendiendo sabemos que peleamos por una sociedad más justa más libre desde luego que sea democrática como los antiguos países del este sabemos que hay que hacer sostenible el sistema económico y de vida pero eso como se organiza como se implementa en qué modelos nos podemos mirar de los existentes pues ahí ya es más peleadugudo pero desde luego yo tengo claro que por ejemplo todo lo que tiene que ver con el fomento de la economía social del sistema cooperativo desde el punto de vista económico desde todo el ámbito medioambiental es una cuestión fundamental para que cambie también el modelo de sociedad además de lo que se ha dicho un sistema más justo desde el punto de vista fiscal etcétera pero incluso en ese en ese sistema una parte de relaciones capitalistas en cuanto a propiedad privada y oferta de manta y venta probablemente existiría el modelo que desde luego del este fue un fracaso por diferentes motivos y o inventamos uno mejor o tenemos ahí que concretar y luego en la última cuestión que me parece fundamental yo no estoy de acuerdo en que sea jugar a chiquita por lo menos el planteamiento que nosotros queremos hacer nosotros partimos de la incondicionalidad o sea nosotros si defendemos la incondicionalidad que no se tenga que digamos ligar el percibir una renta básica a que si te ofrezcan un salario lo tengas que aceptar es decir desligar empleo del derecho nos parece clarísimo y nos parece también la universalidad un principio que hay que garantizar ahora bien nosotros lo que no entendemos que desde el punto de vista organizativo igual Iñaki puede profundizar en esta cuestión es que pongamos de la base que un 20% de la población tiene unos ingresos superiores o sea inferiores a lo que es una renta básica nosotros entendemos que son esas personas las que tienen que cobrar esa renta básica universal garantizada e incondicional en cuanto a no sujeta al trabajo ahora bien el otro 80% ¿por qué tenemos que hacer ese trámite burocrático de ida y venida? no lo sé ahí está el debate de decir hombre si uno tiene el derecho y la percibe entiende que también otras personas la puedan percibir pero insisto a mí me parece eso una complejidad que no sé exactamente lo que aporta y sin embargo si me parece básico este asunto igual y bargato sí bueno el 20% más rico de España tiene 68% de la riqueza esa es la realidad que tenemos capitalista no capitalista esto es lo que nos vamos a encontrar y a ese 20% hay que sacarle las pelas o sea es decir hay que montar al caballo que es lo que no se está haciendo se le está dando en el culo para que corra pero no se está montando el caballo yo no sé si vamos a acabar o no con el capitalismo esta es la realidad que tenemos ahora y el 50% más pobre tiene el 10% de la riqueza el 50% más pobre tiene el 10% de la riqueza la fórmula de renta básica universal desde luego mejoraría esta situación no me cabe duda y es posible que salga y que Podemos acabe defendiéndolo con mucho gusto además pero vuelvo a repetir hay que tener voluntad política concreta para resolver problemas concretos y en estos momentos tenemos una situación de emergencia social con nombres y apellidos más allá de los números y con situaciones familiares concretas y situaciones de vivienda concretas y para eso nos hace falta intervenir con voluntad pública decidida un espacio público como el nuestro cada vez más vendido cada vez más concertado cada vez de más difícil acceso obviamente no es la herramienta que necesitamos para corregir todo esto y la propuesta principal la nuestra por lo menos es recuperar el aparato público a cualquier coste sea como sea hay que recuperar el aparato público para redistribuir si la fórmula es una renta básica universal nos lo diréis vosotros y vosotras pero en principio lo que yo creo que no podemos olvidar es las situaciones más crudas que vivimos y que en este proceso no van a entrar va a tener que ser antes va a tener que ser para antes de ayer y será con las herramientas que tengamos y que podamos crear ahora y no sé si esta nos va a dar tiempo de desarrollarla para poder cubrir las situaciones de emergencia actuales y ahí me quedo Miño en la intervención que he hecho he intentado ceñirme y creo que he dejado claro a la situación de hoy en Navarra además en concreto y en los momentos en los que estamos creo también que en un ámbito como Navarra es muy difícil de llevar a la práctica una propuesta como la renta básica universal porque como se ha dicho ni tenemos la fiscalidad completa ni tenemos las competencias en seguridad social en pensiones en subsidios y también me pregunto de ser posible llevarse a cabo la repercusión que tendría en otros territorios de en fin el tan temidísimo efecto llamada que no digo que fuera a ser un efecto llamada pero repercusiones seguro que había de tener por lo menos en el resto del Estado si no se aplica en todo el Estado como ha dicho el ponente por supuesto con el capitalismo claro que es compatible pero yo no estaba pensando desde luego en combatir el capitalismo con esta medida sino en qué se puede hacer aquí y ahora con los elementos que tenemos ahora yo y mi grupo no somos capaces de decir sí a la renta básica universal o no yo lo que he intentado decir es no sé si se me ha entendido bien que creemos que es el momento del debate de plantear las cosas de plantearlas con datos de ver qué impactos tienen unas políticas y otras y por supuesto de condicionarla a que no signifique sacrificar otros elementos del sistema de servicios sociales y otros elementos que vayan más en la promoción de las personas en la igualdad de oportunidades en la promoción de la autonomía personal en todos los aspectos de la vida cosas que también nos parecen muy importantes fundamentales además de lo meramente económico lo económico es imprescindible pero hay muchas otras cosas que no se pueden sacrificar en aras yo pienso de solamente lo económico bueno yo como supongo que cerrará Iñaki y desmitificará alguna de las cosas que se han dicho yo creo que la renta básica universal es una medida que puede tener un efecto inmediato brutal en positivo me refiero quiere decir una renta básica igual al umbral de la pobreza desaparece la pobreza una renta básica igual al umbral salario mínimo interprofesional convierte el drama del paro porque ahora es un drama lo convierte en un problema de redistribución de trabajo de cambio de modelo pero ya es un problema que podemos resolver ya no es un drama y sobre todo yo creo que una una de las frases que una de las palabras que falta o sea hemos hablado de pobreza de desigualdad todo eso lo corrige o sea es una medida emancipadora en ese sentido sí que tiene un paralelismo con alguna de las cosas que habéis dicho de empoderamiento de la mujer de abolición de la esclavitud precisamente por ese por la libertad que nos ofrece para repensar todo eso es lo que puede tener miedo el capitalismo en el que ya no jugamos con las mismas cartas de que tenemos que meternos todos los días ocho horas en una fábrica en una oficina para producir cosas que no son necesarias ahí recojo el guante de Bikendi y ha comentado Miquel también el caballo es que ese caballo lo primero que tenemos que hacer es adelgazarlo o sea Navarra consume ahora mismo cuatro veces Navarra el mundo consume ocho veces el planeta eso no puede ser el caballo tenemos que adelgazarlo y eso es lo que le da miedo al capitalismo porque estamos consumiendo fabricando cosas que no necesitamos entonces en ese sentido yo creo que redistribución sí hay que pensar salarios no solo una fiscalidad redistributiva sino salarios máximos y eso en el tema de los modelos de producción eso no solo la propiedad de los modelos de producción sino que producimos tenemos que hablar de agricultura ecológica tenemos que hablar de decrecimiento de reducción de residuos de cambio completo del modelo energético es decir pero precisamente la renta básica es una medida de las más sencillas inmediatas y con más impacto Bueno Iñaki respondes alguna de las cuestiones solo sí a este tema que me ha extrañado que salga porque suelen salir otros temas no sé que sale a la gente le sale más de las tripas el meterse con la renta básica lo cual quiere decir que aquí estáis más cultivados en el tema de la renta básica es decir la renta básica era vago la renta básica es decir cosas que tienen que ver con la esfera normativa pero ha aparecido el debate sobre todo de la factibilidad organizativa de la renta básica la inmediatez parece que otras cosas son inmediatamente más sencillas etcétera en la comunidad autónoma del país vasco esto para contestarle a Chema tenemos la experiencia más larga de una renta condicionada pero de una renta condicionada muy potente el INMI lo llamamos antes el ingreso mínimo de inserción nació en 1989 se ha conseguido que cada vez inicialmente hasta el año 2000 en que hicimos en que se votó la famosa ILP de la renta básica que habíamos sacado en el 97 83.000 firmas aquí también en Navarra la hicisteis pero no se convirtió en ley porque la ha hecho la mesa del parlamento y después conseguimos hacer algo que tenía su importancia por ejemplo conseguimos que el gobierno vasco entendía que había que combatir la trampa de la pobreza desde la renta básica que se llamaba entonces claro eso era muy importante aquí no lo tenéis aquí solamente tenéis un modelo de renta básica en Euskadi tenemos tres modelos para la gente mayor el 100% del salario mínimo luego para la gente que está trabajando se llama renta de garantía de ingresos complemento de ingreso de trabajo y el otro modelo que se llama renta de garantía inclusión para la gente que no tiene ningún tipo de trabajo ni ningún tipo de ingreso claro una persona que no tiene ningún ingreso cobra si es una unidad de convivencia de una sola persona 619 euros en Euskadi al mes y luego prestación complementaria de vivienda 250 euros para pagar el alquiler no está mal pero condicionado a muchísimas cosas condicionado a un empadronamiento de tres años bueno todas las cosas que ya sabéis claro con esto aquella gente que trabajando cobraba 600 euros si se le mantenía el nivel en 619 no trabaja vive en una situación de pobre permanente vive de eso que hizo el gobierno vasco en el año 2001 después de que nos cansamos durante años de decirle que cambiara lo cambió y creó la renta complementaria de ingresos de trabajo y eso ahora llega a 980 euros una persona que cobra menos de 980 euros puede tener renta de garantía de ingresos es el modelo que en el fondo está planteando Chema eso nos ayuda en algo no es una subvención al precariado que está comiéndonos en el mundo sindical es que la patronal sabe que puede pagar salarios más bajos y seguir explotando a la gente porque una parte del salario se lo paga la administración y así no conseguimos mejorar el salario mínimo no conseguimos nada y luego hay un problema que es la factibilidad de eso vosotros tenéis un modelo que es terrible se cogen las rentas de los 6 meses anteriores y te hacen la media con lo cual imaginaros lo que es el mercado de trabajo ahora la gente rota de contratos de trabajo hasta 20 veces al año imaginaros esa gente cuando tiene que ir a los servicios sociales a decirle yo quiero que me deis la renta de garantía de ingresos una renta condicionada exclusivamente al dinero no le ponemos más condiciones pero la condicionalidad del dinero es terrible porque la condicionalidad del salario y del empleo está en manos del capital y te puede hacer trabajar hoy y mañana no y de las ETTs y eso como lo combinas con un sistema de servicios sociales que no sea para volver loco a cualquier trabajador y trabajadora el mejor sistema que tenemos el más eficaz se está demostrando es el sistema fiscal y todavía tenemos un fraude pero porque quiere el capital que haya fraude pero el más eficaz el más eficaz es ese porque trabaja una vez al año porque las retenciones se hacen en la fuente porque con un sistema así todo esto se arregla y dice Chema pero claro movemos el dinero no movemos nada si es una notación contable solo se le va a dar la renta de garantía la renta básica perdón a aquella gente que en la previsión anual ya le sale que va a estar por debajo de la renta básica y a esa gente se le periodiza mensualmente y directamente desde la oficina fiscal se le manda el cheque a casa todos los meses ese es el modelo más sencillo que puede haber por eso es por lo que nos ahorramos en el modelo actual no hay problema el problema es político el problema es político claro dice el compañero de Podemos a mí me preocupa el 20% de la gente que se está quedando con y a mí también pero en el modelo que yo estoy defendiendo a esa gente le meto la mano en la cartera ¿qué otro modelo tenemos para quitar dinero a ese 20%? cuando Piquetti dice el único modelo en el que él cree para poder volver al sistema un poquito más igualitario de los años 40-50 es imponer un gravamen al capital pero un gravamen al capital dice al nivel que se pueda y dice al nivel europeo se puede si hay que hacer que no se muevan los capitales que no se muevan los capitales si en Euskadi tuviéramos la independencia tendríamos otros problemas pero desde luego podríamos imponer que por las fronteras nuestras no salen los capitales que eso tendría yo que sé si vamos a hacer experimentos y peor que estamos ahora es muy difícil estar desde ese punto de vista con el capitalismo entonces yo creo que hay que ser valiente bueno yo creo que ha sido un debate interesante agradecer a Iñaki a Pikendi a Chema a Miquel a Isabel ay que se me cae y a Alberto el que hayan acudido aquí algunos de ellos los vamos a ver posiblemente en el próximo gobierno y no sé posiblemente ojalá sea más del 50% ojalá haya ese cambio y haya cambio no solamente político sino cambio de valores de todo eso entonces gracias de parte de la plataforma de la renta básica a todos y todas que habéis estado eh vapeá goé avión a a a a l a a a a